Muy buenos días a todo el público televidente, mi nombre es David Gámez, encargado de la sección de educación vial. El día de hoy, por parte de la Policía Municipal de Tránsito, sección de educación vial en conjunto al servicio cívico, se está realizando lo que es una campaña de concientización y sensibilización enfocados a los niños, donde se están viendo temas como educación vial, los protocolos de bioseguridad como el uso obligatorio de la mascarilla y también celebrando lo que es el Día del Niño, que es un día muy especial donde sacamos a todo nuestro niño interior, donde recordamos cuando éramos pequeños y donde celebramos a los más chiquitines de la familia. Este día estamos ubicados en el Parque Central de Chiquimulía, en el kiosco, donde se está dando lo que son pequeñas sorpresas a los niños, dulces, pintacaritas y globos. También se están realizando diferentes juegos con los niños donde ellos aprenden educación vial mediante los juegos, los cuales es la mejor forma de enseñarle a un niño cómo debe de hacer las cosas correctamente. Es muy importante que los padres de familia comprendamos que la educación vial y los principios son de vital importancia que se le debe de enseñar a todo niño, porque cuando crezca se convertirá en una persona correcta y un conductor responsable. Es muy importante que esto lo aprendan cada uno de los niños y que les enseñemos cosas buenas, porque a esa edad son como pequeñas esponjas, todo absorben, tanto lo bueno como lo malo. Por lo tanto, es responsabilidad de los padres de familia enseñarles buenos principios a los niños para que crezcan como unas grandes personas. Agradecemos a Canal 3 por darles espacio y compartir esta pequeña campaña de concientización y también a la Municipalidad de Chiquimulía por proporcionar la autorización y también lo que son los materiales para poder realizar esta pequeña campaña de concientización. Esto se está llevando a cabo con la finalidad de la planificación que se está realizando por parte de la Policía Municipal de Tránsito, sección de educación vial, se dé cumplimiento, porque es muy importante que no olvidemos la parte de la educación vial, porque lamentablemente por la situación actual de nuestro país se está evitando muchas veces ciertas actividades, sin embargo, esto no es una actividad, esta es una campaña donde nuestro objetivo es enseñar y también como instructores aprender de los demás. Siempre recuerda que somos la Policía Municipal de Tránsito de Chiquimulía por tu seguridad vial y más, PMT al servicio. ¡Gracias!